La voz de los protagonistas, en Contextos. Y están en el estudio Héctor Almaraz Aguilar, presidente del Comité Profundación del municipio de Concordia, Coahuila, y viene acompañado de Gerardo Cervantes Cepeda, quien también es integrante de este comité. Héctor Gerardo, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuáles son las razones para que Concordia pretenda independizarse de San Pedro? El pasado 29 de enero tuvimos una reunión, ya habíamos tenido algunas reuniones previas para analizar y comentar la situación del municipio. Un municipio olvidado, sin recursos, no sabemos si por mala administración o porque efectivamente no hay dinero para atender a la población. Y en esa reunión del 29 de enero, sacamos una especie de manifiesto, que si me permites leer algunas de las ideas. Dice, sesión extraordinaria para la alianza de comunidades del municipio de San Pedro y las colonias Coahuila, antecedentes, considerando que las características sociodemográficas del municipio de San Pedro son muy distintas a las consideradas en su fundación hace casi 150 años. Que en los hechos, su extensión territorial de cerca de 8 mil kilómetros cuadrados ha sido imposible de cubrir por los distintos programas y grupos de asistencia social y seguridad pública. Que las inversiones generadoras de empleo no han llegado a las comunidades de este municipio, cuyo porcentaje de desempleo ronda el 25% según cifras del INEGI. Que para una población de 106 mil habitantes, los centros de educación superior son escasos y de bajo presupuesto. Que para la cantidad de egresados de estas escuelas, las oportunidades de empleo son nulas, por lo que tienen que emigrar a otros municipios y en gran medida a otros estados y o países. Que debido a la falta de profesionalismo y capacidad de los cuerpos de seguridad pública, casos lamentables como el elegido patrocinio, San Antonio Gursa, Santa Elena, etc. Los homicidios dolosos, los secuestros, las extorsiones, los atracos con violencia siguen siendo tema recurrente en este municipio. Que es incipiente la infraestructura con la que cuentan nuestras comunidades y que podría atraer la mirada de los inversionistas si tuviéramos buenas realidades, iluminación, seguridad, planificación de la demanda educativa, etc. En fin, que no hay visión de futuro para nuestras comunidades, por lo que están destinadas a permanecer a la orilla del camino, viendo pasar el desarrollo de las grandes ciudades de otras comunidades. Entonces, son algunas de las consideraciones que estuvimos viendo, analizando, hicimos esa reunión y decidimos empezar a trabajar en función de la creación de este nuevo municipio. La constitución del Estado de Coahuila, en la sección 1 del tema de la división territorial, considera cuatro opciones, cuatro alternativas por las cuales un municipio se puede dividir o fusionar. Y la número cuatro dice, podrá crearse un nuevo municipio mediante fusión o división de los existentes cuando así lo requiera o lo exija el interés público. Esto es lo que nos anima. Estamos viendo que la situación del municipio de San Pedro no nos favorece. Hay un interés derivado de esta situación y que el comité que se ha creado tiene el objetivo de trabajar alrededor de esta situación, que es invitar a otras comunidades que se adhieran para fusionar el nuevo municipio. San Pedro cuenta con alrededor de 8 mil kilómetros cuadrados. Nosotros pretenderíamos un 40% de ese territorio. Tiene 106 mil habitantes. Hemos hecho un listado de las comunidades que hay y llevamos ahorita de las localidades de ejidos anexos, cercanos al ejido que sería el centro poblacional base, que sería Concordia, alrededor de 30 mil habitantes. Este con... De los 106 mil que tiene todo el municipio. Sí. Este mismo, en este mismo documento del estado, dice que el nuevo municipio que se cree deberá contar al menos con 26 mil habitantes. ¿Y qué opinan los ejidos aledaños a Concordia? Es decir, ¿han realizado ustedes algún sondeo, alguna encuesta entre los habitantes del ejido de Concordia? Estamos en una fase, en esta primera etapa, de difundir la información, de darla a conocer con los ejidos que se pretende que estén alrededor de Concordia. Primero, darla a conocer y luego ya después la formación de comités por cada ejido para integrar la propuesta que tendremos que presentar ante el gobierno federal y el Congreso estatal. Este, si la gente nos pregunta, se pregunta, lógicamente la creación de un nuevo municipio trae consigo ciertas obligaciones. Pero, aquí estamos considerando que son mucho más los beneficios que obtendríamos como municipio. Que si continuamos aquí, hay que recordar que, para la gente que conoce el centro de población Concordia, Orsita Urquizo, Doroto Arango, San Luis Gursa, son cinco ejidos juntos. La población ha crecido inmensamente en los últimos años, al grado de que en los ejidos, ya conocemos cuál es la situación del campo, la población civil ha rebasado totalmente a los ejidatarios. Concordia, por ejemplo, que en algún momento tuvo alrededor de 460, 480 ejidatarios. Ahorita tiene alrededor de 140, de los cuales, pues, únicamente, yo creo que ni el 50% se dedica directamente a trabajar la tierra, ¿no? Entonces, situaciones como esas nos han impulsado a la creación de un nuevo municipio. Hay cierta, por el desconocimiento todavía, porque no lo hemos difundido todavía como debe ser, hay cierta entreapatía de la gente y cierto temor, precisamente porque nos obliga, o sea, pensamos que la creación de un nuevo municipio nos obliga a pagar impuestos. Hay que recordar que algunos impuestos ya los pagamos. Pagamos el alumbrado público, pagamos el drenaje en los recibos, lo cual no nos llega, ¿no? Con Corros y Torquí, ese centro de población, tenemos alrededor de entre 10 y 11 mil habitantes. Entonces, el municipio de San Pedro, la presidencia municipal, en diferentes años anteriores, pues, se ha visto rebasado, sinceramente, se ha visto rebasado en atender las necesidades básicas de los ejidos. Entonces, tenemos ahí todas las condiciones dadas, pues, en población, las condiciones para la creación de un nuevo municipio, ¿no? Entonces, a través de este comité que se formó y otras gentes que se están adhiriendo, queremos primero difundir la información, la idea, y luego, en una segunda etapa, hacer visitas a los ejidos para recabar, pues, los comités de cada ejido y esa es la propuesta. ¿La Rosita formaría parte de este nuevo municipio? Sí, yo también, o sea, dividirían prácticamente lo que son los ejidos más importantes del municipio de San Pedro, estarían divididos, ¿no? Sería similar a quienes pretenden el estado de la laguna, y dicen, bueno, pues, quitar Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para hacer... O sea, los municipios de la laguna, pues, prácticamente son los más fuertes de ambas entidades. Sí, este es el mapa de San Pedro, tenemos como referencia la carretera Cuatro Cienegas, de aquí para acá pretenderíamos nosotros proponer al Congreso que este fuera el territorio, el nuevo municipio, que sería aproximadamente el 40%, considero yo, de los 8 mil kilómetros cuadrados que hay, quizá aquí andaría rondando los 4 mil, de San Pedro hacia acá. Acá están, pues, ejidos como Concó de Rosita, Yurquizo, Luchanas, Dolores, este, El Retiro, El Estribó, Sofía, San Rafael, etcétera, ¿no? Para acá San Ignacio, Santa Brigida, San Pablo, etcétera. La pregunta que les iba a hacer es, ¿cuántas personas están integrando este comité para la creación de este municipio? En el comité somos como 10. Sí, alrededor de 10 o 12. 10 personas, que a su vez lo han consultado con más personas. Sí, de hecho ya se han tenido reuniones en las últimas semanas con gente de otros ejidos, están interesados, ellos querían integrarse a este comité, lo que nosotros sugerimos es que en cada ejido formen su propio comité, y al momento de presentar la iniciativa, se presente no con un comité, sino con 50 comités. Decía el señor Cervantes hace un momento que la gente ya no se dedica al campo. Entonces, ¿a qué se dedica la población que está en estas comunidades? Bueno, tenemos un altísimo índice de desempleo. Sí, o sea, la función, lo laboral en los ejidos ha cambiado totalmente en los últimos años. Yo creo que todos la conocemos, ¿no? El campo dejó de ser rentable por falta de apoyo. La gente, en su mayoría, se dedica a trabajar en empresas maquiladoras, que se han establecido por ahí alrededor de los ejidos, incluso acá en Torreón, o San Pedro. Hay desempleo, y el desempleo trae consigo todos los problemas que conocemos, ¿no? Entonces, nosotros hemos considerado que con esos argumentos, bueno, sí, sí, sí hay pues las condiciones para la creación, fundación de un nuevo municipio, territorialmente, poblacionalmente. También quisiéramos aclarar, si nos lo permiten, que este comité que se ha formado es una idea ciudadana. Es un grupo de gente interesada en que esto camine, en que esto funcione, y aclarar, dejar muy claro, bien establecido, de que no tenemos nexos con ningún partido político, ni lo pretendemos. ¿Sí? Esta idea nace de la gente que vivimos alrededor del ejido. Es una necesidad imperiosa. Hay cosas que hay que cambiar ya. Y repito, no estamos aliados, no buscamos alianzas, ni tenemos ningún interés político. Aunque se crea lo contrario porque se acercan los... El reloj político está en marcha, ¿no? No es la idea, no es la idea. ¿Usted no ha entendido ambos, o quienes pertenecen al comité, una militancia en algún partido político en particular? No, yo he sido candidato ciudadano en dos ocasiones, a diputado local por partidos distintos, pero no milito en ninguno. De hecho, estamos conscientes de que en esta administración estatal difícilmente se pudiera dar esta aprobación porque recordé el parlamento aquel de la película del gladiador en donde el papá le dice al hijo al que no le iba a heredar el trono tus errores como hijo o tus defectos como hijo son mis errores como padre. Entonces, el gobierno del estado, pues no pudiera apoyar esta idea porque estaría reconociendo que hizo malas cosas. Entonces, estamos conscientes de eso. Pero... Y estamos conscientes también de que este es un tiempo propicio por lo que comenta Gerardo. De que el reloj político está en marcha y que lo que sí tenemos que hacer es sensibilizar a los candidatos sobre la situación del municipio de San Pedro y de este nuevo municipio que estamos proponiendo. Gerardo Ovaladez se comunica y dice en la laguna no es tiempo de dividir, es tiempo de unir y lo que se pretende con el nuevo municipio es una división de laguneros. Bueno, cada quien habla de acuerdo con su propia realidad y nosotros estamos conscientes de que esta es una opción oportuna, una oportunidad que tenemos en este momento y queremos ir por ahí. En respecto a lo último que se comentaba sobre los tiempos y pensando en que bajo esta perspectiva realista de las condiciones políticas del Estado que les hace alimentar la idea de que si sucede, sucederá hasta entrada a la próxima administración. ¿Eso implica necesariamente un diálogo previo y un cabildeo con quienes puedan llegar a la gubernatura y a la próxima legislatura? ¿Se tiene ya eso? ¿Hay acercamientos y cuál es la respuesta que han obtenido? Estamos reforzando nuestra propia iniciativa porque queremos tener ya en la mano los 50 comités de las diferentes comunidades. Está en marcha ya un levantamiento de firmas, tenemos una meta de 5 mil firmas y hay un formato por ahí los diferentes ejidos circulando. Y estamos ciertos también de que los candidatos van a llegar solos, se van a acercar a nuestras comunidades y es ahí en donde los vamos a abordar. Esta es nuestra iniciativa. Pero todavía no, por ejemplo, hay un candidato independiente que es San Petrino. ¿Con él no han dedicado? No hemos tenido todavía, no, porque lo que queremos es tener ya todos los comités aquí en la carpeta y ahora sí presentarlo. Bien, pues estaremos al pendiente de la información que se genere y de este comité con la integración y sobre todo, pues, ¿qué opinan los San Petrinos, no? Digo, porque ustedes, aun cuando sean de Concordia, de Urquizo, de La Rosita, son San Petrinos. Sí, sí. Entonces, ¿y qué opina la mayoría de los San Petrinos de esta, digamos, de este proyecto separacionista, de generar su propio municipio? Claro que sí. Les agradecemos Héctor Almaraz y Gerardo Cervantes del Comité Profundación del Municipio de Concordia a su presencia. Gracias a ustedes, ya que tengamos la integración de los diferentes comités, esperemos que nos den otra oportunidad para platicarles el avance. Muy amable. Un saludo.